¿Cómo está? Buenas noches, soy Ana Lilia Martínez Segura, le invito a que se quede con nosotros en su programa Es tu municipio. Nos visitan el día de hoy desde Isguatlán de Café y también desde Agua Dulce conoceremos los proyectos ganadores al galardón Venustiano Carranza, buenas prácticas municipales. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto que nos esté acompañando a través de la señal de radio televisión de Veracruz y se encuentra usted en la comunidad de su casa. Pues póngase muy cómodo, el día de hoy estamos muy contentos que nos estén acompañando en una emisión más de su programa Es tu municipio. Si nos sigue a través de las redes sociales, a lo mejor desde su empleo aún, bueno, pues puede seguirnos también de las diversas plataformas. Estamos muy contentos de todas las personas que nos mandan mensajes que nos siguen a través de las redes que aún después de pasar nuestro programa, bueno, las repeticiones nos envían comentarios, estamos muy al pendientes de ellos. El día de hoy, bueno, pues déjenme compartirles que estamos muy contentos y puedo decirlo licenciado Rafael que estamos muy contentos porque nos visitan dos municipios en el programa de este municipio, entonces estamos de verdad felices que nos estén acompañando en esta noche aquí en el programa para hablar precisamente del galardón de las buenas prácticas municipales. Están con nosotros Aguadulce, Isguatlán y Café, Alcades, Isguatlán y Café, Bridiana Bretón. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y alcalde de Aguadulce, Sergio Guzmán Ricardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, es un gusto. Platicar, licenciado Rafael, precisamente porque ya lo habíamos tomado este punto en programas anteriores, a lo mejor la gente decía ya no vuelven a hablar del asunto, a lo mejor ya se les olvidó, pero no, habían estado trabajando al respecto. Claro, fue instrucción del gobernador constitucional de los veracruzanos como presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal y del Secretario de Gobierno como jefe de sector del mismo, los ingenieros Cuitlaut García Jiménez y Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que incentiváramos con una acción a los municipios en función de sus actividades, de sus programas y de sus agendas. En ese sentido, sacamos el galardón en el 2019, Venustiano Carranza. ¿Por qué Venustiano Carranza? Porque fue desde Veracruz donde Venustiano Carranza le dio un espacio de independencia a los municipios, tenemos que recordar. En ese sentido, se instauró el certamen y el galardón Venustiano Carranza a las buenas prácticas públicas de los municipios y hoy, como bien dices, estamos congratulados que nos visiten dos de los grandes merecedores de ese galardón, como lo es Isuatlán del Café, en la figura de su alcaldesa, y Aguadulce en la figura de nuestro amigo, el alcalde de la ciudad y del municipio. Quiero decirte que este galardón, pues, incentiva a las buenas prácticas, como bien dice su denominación, pero sobre todo, reconoce en este tipo de espacios que tiene el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal por instrucción del gobernador y el secretario de gobierno, así como en la revista y en los foros que vamos a estar construyendo a partir del próximo año, en el 2021. ¿Qué pretendemos? Que todos los veracruzanos y que todos los mexicanos se den cuenta y sepan lo que pasó en Aguadulce y lo que pasó en Isuatlán del Café como buena práctica municipal. ¿En qué categorías participaron los municipios? Hubo siete categorías y a su vez se subdividieron cada categoría en tres. En total hubo 21 subcategorías que fueron las que fueron galardonadas. Quiero aclarar y quiero puntualizar que no todas las categorías fueron galardonadas. ¿Por qué? Porque en algunas quedaron desiertas, en otras hubo un tema ahí de muchos proyectos que mandaron, pero que fue muy riguroso el tema de la certificación y la calificación, por eso es menester reconocer tanto al alcalde de Aguadulce como a la alcaldesa de Isuatlán del Café, este galardón. ¿Por qué? Te quiero comentar la metodología. Se generó un consejo consultivo para el desarrollo municipal en donde participa Conagua, Comisión Federal de Electricidad, el ORFIS, el Instituto Veracruzano de la Mujer, la Universidad Veracruzana, la universidad, una universidad privada que no puedo decir el número por cuestión de que no tengo la suficiencia económica para pagar goles. Y entre otras instancias, en ese sentido, el Colegio de Veracruz y el Instituto de Administración Pública también, que ya nos visitó aquí nuestro amigo y maestro, el doctor Mijares, y ellos fueron los que, en base a un marco lógico, calificaron con 19 reactivos los programas que nos mandaron. En ese sentido, las dos autoridades municipales que hoy aquí nos visitan, se tienen que sentir sumamente enaltecidas, porque las acciones que mandaron son acciones que no calificó Rafael Castillo y su gasto y que no calificó el señor secretario de gobierno y que no calificó el gobernador constitucional de Veracruz, sino un cuerpo colegiado multidisciplinario de instituciones académicas y públicas que dieron su veredicto para que tanto, juntos por la educación de Sergio Urbana Ricardes en Agua Dulce y crean, y el mercadito, creando oportunidades para vivir bien de la alcaldesa y libertad del café, fueran reconocidas. ¿Cómo fue la participación de los municipios? ¿Cuál fue la respuesta ante la convocatoria? Fíjate que se nos juntaron dos cosas. Primero, estamos entregando el certamen de la edición 2019 y 2020. El 2019 se iba a hacer en función de el encuentro de autoridades municipales que teníamos presupuestado realizar en Córdoba, Veracruz, y que no se llevó por cuestiones ajenas a nosotros. De ahí lo pospusimos para abril de este año, pero pues como usted ha sabido de todos, la pandemia que nos ocupa y nos preocupa y que ya está próxima a encontrar su vacuna, fue lo que nos delimitó también a hacer el certamen. Pero hubo una participación muy activa de parte de los municipios. Quiero decirte que fueron cerca de 137 proyectos que enviaron y en ese marco las dos autoridades que hoy nos visitan, pues se hicieron a los primeros lugares de sus categorías. Entonces, sí es un buen incentivo, yo quiero pensar tanto para la alcaldesa de Iguatlán como para nuestro amigo el alcalde de Aguadulce. ¿Por qué? Porque eso los incentiva a que dentro del marco de las acciones que ellos están realizando, se les está reconociendo que están haciendo un trabajo muy, muy activo a favor de la ciudadanía. Y que enaltece y que asigna esto la instrucción precisa del gobernador constitucional del estado y la preocupación y ocupación del secretario de gobierno en el sentido de que el trabajo que se haga dentro de los municipios, con los municipios y para los municipios, tiene que ser sin distinción de colores, de fibias, de fobias y de filas. En ese sentido, el trabajo que siempre he dicho con el altonismo que nos caracteriza es lo que hoy aquí se reconoce en ambos alcaldes que nos hacen favor de acompañarnos. ¿Qué pasa con los proyectos que no resultaron galardonados? Vamos a ver una ventana de oportunidad en ese sentido. Por ejemplo, te platico, hay una subcategoría que nadie participó, que es la de presupuestos basados en resultados. Entonces, eso para nosotros nos abre una ventana de oportunidad para buscar el elemento cualitativo para capacitar a los municipios y tengan conocimiento de ese giro o de esa subcategoría que no participaron. Quiero recordarte que ya somos entidad verificadora y certificadora a conocer. En ese sentido, ya podemos certificar, bueno, ya podemos primero que nada diagnosticar, después del diagnóstico, capacitar o alinear, después de eso verificar y por último certificar en nueve estándares de competencia laboral, que yo soy cierto que tanto Agua Dulce como el Subatlán del Café van a contribuir a que su cuerpo de funcionarios públicos municipales estén certificados con una norma oficial mexicana como son las que ya va a conocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que no se hicieron acreedores en primer lugar? Los vamos a voltear a ver para mejorar las buenas prácticas y consolidarlas en el 2021. Ahora, nada más para que a lo mejor si nos están viendo algunos municipios, ¿no? Digan, se pueden ir preparando. ¿Va a haber una segunda oportunidad? ¿Una segunda oportunidad? Va a haber la edición 2021. Ah, bueno, la pueden ir trabajando. Estamos cumpliendo y por eso estamos trabajando y estamos haciendo que las cosas se lleven a cabo de manera anual. Hicimos la versión 2019, está la versión 2020 y sin lugar a dudas, si a mí me toca estar al frente del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, todavía vamos a hacer la 2021. Pero independientemente de quien esté, esto no es de nombres ni de cargos, esto es de un proyecto que va en favor de fortificar y fortalecer el desarrollo institucional de los municipios, sea el nombre de quien sea el director del instituto. ¿Incrementarán las categorías o se mantendrán? No, las vamos a dejar en la misma cuantía porque consideramos que son todo lo que hace las partes de un todo, que es la gestión pública municipal. Excelente. Muchísimas gracias, porque es muy importante que las personas que a lo mejor no vieron los programas anteriores, que lo dudo porque tenemos muchas visitas, pero para que tengan un contexto los que van llegando a casa y también nos gustaría, pues si nos lo permiten, poder compartir con toda la gente que nos está viendo un poquito precisamente, alcaldesa, de lo que es el proyecto El Mercadito Eshuatlán de Café, que como lo comentaba hace un momento el licenciado Rafael Castillo Sugasti, bueno, pues es toda la categoría de educación, empleo y desarrollo económico 2019, subcategoría innovación, desarrollo económico, es correcto. Así es. Y bueno, pues para que todas las personas que nos siguen puedan ver de qué se trata, cómo es que surge, cómo se desarrolla y regresando del video me gustaría platicar con la alcaldesa para que nos platique también un poquito más, valga esa redundancia, acerca de este tema tan importante. Claro que sí, y pues aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que tiene el INVEREN y ya tengo el proyecto para el 2021. Ya están trabajando y yo creo que el alcalde de Aguadulce va a decir, pues yo también ya lo siento. El alcalde de Aguadulce ha sido un innovador en cuestiones de educación y de cultura, pero qué mejor que él para que lo dé a conocer. Claro que sí. ¿Les parece si vamos a ver el video de El Mercadito de su Guatelán del Café y regresamos en un ratito? Vamos a ver. Inició el proyecto de El Mercadito, propuesta que tiene como objetivo principal la venta de productos naturales en el que únicamente participan vendedores del municipio y que promueve la comercialización y autoconsumo de productos locales, además de estar alineado al programa Vive Limpio y Sustentable. Actualmente hay 80 productores participantes con variedad de más de 100 productos exhibidos con una disminución del uso de plástico de más del 85%. Soy parte del Mercadito de Izguatelán del Café. Esta idea que promueve la alcaldesa pues para nosotros nos beneficia mucho. Mi familia ahorita está participando con la venta de tamales, nos dedicábamos principalmente la venta el día sábado, ahora lo estamos agregando el día miércoles y pues para nosotros nos ha beneficiado en la manera en de que ya no salimos a vender en la calle, sino que aquí nos instalamos y gracias a Dios ha tenido buena venta. Nos gusta la idea de la alcaldesa porque nos ayuda a tener el empleo un poco más seguro. En mi caso solo vendía yo sola los sábados, ahora que se implementó esto del Mercadito pues ya gracias a Dios trabaja conmigo mi mamá, trabaja conmigo una tía, entonces se ha incrementado la ganancia y a través de eso podemos tener pues un poquito más de empleo. Tiento que aquí el Mercadito ha sido un poco mejor porque no hay intermediarios, sino que nuestros productos se venden directamente hacia la gente y de mi parte hacia la alcaldesa muy buena idea. nosotros somos de las personas que nos gusta el trabajo, entonces no nada más es el pedir, pedir y pedir y pedir, sino que nos pongan estas propuestas y nosotras las personas que nos gusta trabajar, todo es que nos abran el camino que ahí nos vamos. Nosotros tenemos una panadería, yo traigo productos de la panadería resolvada, la tradicional resolvada de acá de Iguatlán y bueno esta iniciativa pues ahora sí que nos ha parecido muy buena porque nos ha abierto las puertas para otras personas de fuera, han venido visitantes y pues han conocido nuestros productos y cada vez tenemos más clientes, más ventas. Yo creo que en general nos ha servido mucho a todos para, a las comunidades aquí mismo al municipio, a todas las personas que participamos aquí en el Mercadito para, ahora sí, para dar a conocer nuestros productos, activar la economía, pues el hecho de que tengamos más venta y pues gracias por esta propuesta, que gracias por habernos dado esta oportunidad de este mercadito y ojalá y se siga promoviendo este tipo de eventos. Yo me dedico a la artesanía, soy originario de aquí de Iguatlán, mucha gente pues me conoce, soy conocido de acá y gracias a la, más que nada, gracias a la alcaldesa por iniciar este mercadito, que la verdad pues ya hacía falta, hacía falta para, para, ¿cómo le digo?, para dar a conocer lo que uno hace, ¿sí?, y no nada más en la artesanía, sino de comida, pan, todo lo que es originario de aquí, que se está dando a conocer. ¿Qué les pareció este video del Mercadito Escuatlán de Café, que participó en la categoría de Educación, Empleo y Desarrollo Económico 2019, subcategoría Innovación, Desarrollo Económico. Muy interesante, alcaldesa, muchas felicidades. Gracias, gracias, Annalilia, y gracias por la invitación de nuevo a este tu programa. Muy contentas verlas de nuevo aquí en su programa, este municipio, y bueno, pues nos gustaría que nos compartiera, ¿cómo fue que se decide a que el Mercadito Escuatlán de Café participe en esta categoría? Pues el Mercadito ha resultado muy bien desde que lo implementamos ahí en el municipio, ha tenido muy buenos resultados, muchas visitas de gente de afuera, y pues cuando nos llegó la convocatoria para participar en el galardón, decidí enviar el Mercadito para que, pues, participara aquí en las prácticas públicas. ¿Cómo fue la respuesta de todas las personas que participan en el Mercadito? Que muchos son precisamente, pues, de los habitantes. Pues, todavía no saben, estamos esperando a la entrega, ahora sí, de la estatuilla, del galardón, y para darles a conocer. O sea, todavía no saben que ganaron. Todavía no saben, los miembros del Mercadito no saben. Ahorita se van a dar cuenta con este programa. No, pues ya les enviamos un saludo y una felicitación a todos los que participan en el Mercadito de Escuatlán de Café, que seguramente, bueno, pues, se van a poner muy contentos y que, bueno, pues, también es una manera de dar a conocer el trabajo que se está realizando, por supuesto, la artesanía de nuestra gente, ¿no? Así es. El Mercadito inició con un programa que tenemos interno que se llama Vive Limpio y Sustentable. El Mercadito alberga a productores del municipio. No se permiten que entren a vender de otros municipios ni ambulantes. Y tratamos de que, bueno, tienen un reglamento en específico donde tienen que ser productos elaborados, cosechados o recolectados en el municipio. Y vienen de varias comunidades a ofrecer sus productos, productos tradicionales, productos de naturales, agroecológicos y, pues, sobre todo, también tenemos ahí artesanía del café. Estamos viendo precisamente que nos hizo el favor de traer un poco de esta artesanía que elaboran las personas de Escuatlán de Café, que aparte tienen ese aroma característico, aunque sea un collar, aunque sean pulseras. Así es. Y aparte hermosos. Así es. Entonces, pues, ahí hemos tenido la oportunidad de dar a conocer muchas artesanías que no tenían un espacio donde ofrecer sus productos. Y participan muchas mujeres, muchas mujeres también con gastronomía local que ha llamado mucho la atención. Y a la una de la tarde, por ejemplo, se hace el trueque. Entonces, regresar a todas esas prácticas también gustan mucho como que, este, por lo regular ya terminaron muchos ya a esa hora su producto, pero cuando ya inicia el trueque, pues, ahora sí que se van con otras cosas y su producto circula. Es muy, muy interesante el regresar a todo eso que de antaño se hacía en los mercados. Y nosotros lo cuidamos mucho. Está prohibido el utilizar plástico. La gente ha acatado a todas esas circunstancias. Ahorita, también, con la nueva normalidad, todos los puestos tienen su vinil, su plaquita para evitar el contacto. Y sigue siendo muy visitado por municipios aledaños. Además, que nosotros tenemos los domingos una plaza dominical que es tradicional de muchísimos años, que en esa plaza dominical sí llegan vendedores de otros municipios y se vende de todo. En este sí se cuida mucho el tema de que sean personas del municipio y que sean productos agroecológicos, naturales. Se venden huevos de rancho, se venden hortalizas, se venden plantas, queso, pan, muchos productos también artesanales que, pues, es una delicia. Para las personas que nos ven de otros municipios o más allá de las fronteras del territorio veracruzano, ¿qué día se pone el mercadito y en dónde? Es los miércoles cada 15 días en la plaza municipal, junto al Palacio Municipal. Se colocan los puestos con su respectiva lona y todo, pero todo muy ordenado, todo muy limpio, con sus filtros. Y, por cierto, este miércoles tenemos mercadito, están todas y todos invitados. Ojalá que puedan ir y deleitarse con la gastronomía local o llevarse hortaliza, artesanías y, pues, muchas sorpresas que pueden. Llegan también ahí, por ejemplo, de Sembrando Vida a ofrecer ahí sus productos. ¿Cómo llegamos a Ixhuatlán del Café? Ixhuatlán del Café está, es el ombligo de las altas montañas, está entre Córdoba y Huatusco, en la carretera, digamos, yendo de aquí de Jalapa por Huatusco hacia Córdoba. Está cerca de Coscomatepec, está ahí donde, pasando Cosco, ahí a siete kilómetros hacia adentro. Y, pues, además, tenemos unos paisajes hermosos y el mejor café de Veracruz y del mundo. Eso siempre lo digo. Sí, bueno, es que siempre tenemos que presumir los productos y, sobre todo, a nuestra gente que elaboran estas maravillas, que siguen participando de estas buenas prácticas que, como bien lo dice, forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestras tradiciones, de nuestra historia, no solo como veracruzanos, sino también como mexicanos. Y, ¿cómo fue, alcaldesa? Porque yo me acuerdo que en un programa anterior, pues, habíamos platicado del mercadito y que, bueno, pues, la gente muy contenta participaba. Pero, al momento de que les hace el Instituto Veracruzano Limbedem la invitación de participar, ¿cómo es que dice, sí, nos vamos, apostamos todo por el mercadito? Y, qué bueno, pues, resultó que se llevaron un buen premio. Pues, precisamente por los resultados, nosotros iniciamos con muy pocos productores y como que, pues, así, como que le dudaban otro día y entre semana y así. Pero fue creciendo y ellos daban su testimonio de que terminaban con su producto. Y nosotros también, pues, gracias a la tecnología, hicimos mucha difusión. Y enviábamos, por ejemplo, invitaciones a restaurantes de las ciudades cercanas, a hoteles, para que fueran ahí a hacer sus compras de los productos naturales y que, pues, ahorita podemos saber que eso es saludable y, aparte, sustentable. Entonces, sí, nos generó muchas visitas y dijimos, pues, este sería un proyecto muy bueno que se implementara en otros municipios. De hecho, yo he visto otros municipios que lo están implementando. Este, porque, de verdad, o sea, también los emprendedores, tenemos ahí un espacio que tenemos un programa, aparte, que se llama Todo Café, donde están todas las marcas o la mayoría de las marcas que hay en el municipio. Y ahí llegan y, pues, te dan tu prueba de café y ya puedes llevarte el... El que más te guste. Ajá. Comprar tu café que, pues, tenemos de diferentes variedades y eso. Y eso ha resultado muy bien. Por eso decidimos que el mercadito podría ser la opción para galardonarse. Y qué bueno que resultó. Que resultó, que sí resultaron y aunque ya les dimos aquí la noticia, nos adelantamos. ¿Qué viene ahora para el mercadito? Después de que resultó ganador, ¿qué viene ahora? Estamos generando una aplicación del mercadito. Algunos alumnos de la Universidad Veracruzana la están desarrollando, donde va a ser un mercadito, pero hacia el mundo, ahorita con la tecnología. Y, por ejemplo, ya no serían los productos así en poquito, ¿no? Digamos, ni podríamos vender los tamales así. Pero sí tenemos mucha gente que tiene, por ejemplo, invernaderos, tienen planta, tienen planta de café, tienen chayote, tienen flores. O sea, hay muchos cultivos que se pueden hacer ahí. Y ya empresas que están vendiendo a cadenas nacionales y todo. Y aparte el café, como te digo, con sus marcas. Y en esta aplicación pretendemos que cada productor tenga su espacio. Y si tienen chayote, pues que lo puedan ofertar al mundo por medio de la aplicación. Y es el mercadito virtual. ¿Cómo pueden participar las personas aledañas, pertenecientes al municipio? Ahí se dirigen al Departamento de Desarrollo Económico. Nosotros ahí estamos recibiendo, siempre hay mucha gente preguntando también en las redes sociales. Y pues dirigirse para ser parte del nuevo mercadito, que pues también es, ahora sí que Disguetland para el mundo. Y si alguien está interesado, que sería también lo ideal, en consumir los productos. Así es, así es. También a través de la plataforma. Claro. Además, tiene el espacio de Todo Café, que ese es el proyecto que voy a enviar para esta ocasión a Inveden para el 2021. El Todo Café incluye las marcas de café, pero no solamente el café ya en su último proceso. O si no, tenemos en Isguetland pueden comprar desde la planta, pueden comprar también abono para los fertilizantes, pueden comprar maquinaria como tostadores. Tenemos todo, todo sobre café. Excelente. Lo único que tienen que hacer es acercarse al municipio, conocer precisamente este maravilloso proyecto del mercadito Isguetland del Café. Que vaya con tiempo, que vaya con mucha disposición para disfrutar, para hacer sus compras y para después de eso poderlo presumir a través de estas plataformas maravillosas que son las redes sociales para que todo el mundo conozca el bello municipio y lo que se está haciendo en Isguetland del Café. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a platicar con el alcalde de Aguadulce, que ya está también listo para compartirnos también de este maravilloso proyecto que también tiene que ver con la educación. En un ratito regresamos, no le cambia, esto es Tu Municipio. Dentro de la Administración Pública 2018-2021 que preside el alcalde Sergio Guzmán Ricardes, se tiene claro que la educación es la mejor inversión que se debe hacer para tus hijos. Estamos convencidos que la enseñanza es la base principal de la sociedad y un factor fundamental para combatir la delincuencia. Es por ello que, como parte del programa integral, único en todo el estado de Veracruz, juntos por la educación, se ha realizado una inversión histórica de más de 18 millones 549 mil 434 pesos, dirigida a una serie de proyectos de infraestructura para mejorar las condiciones de estudios dentro de las escuelas rurales y urbanas de Aguadulce. Se ha implementado un extenso sistema de realización en materia de desarrollo de espacios dignos para que los alumnos nunca más reciban clases en condiciones de abandono. En lo que va de la Administración, se han construido un total de 18 aulas, 4 domos, 6 bardas perimetrales, 2 comedores escolares, así como rehabilitado y entregado equipo de cómputo a decenas de escuelas, mejorando de esta manera el entorno social y profesional de miles de alumnos y docentes del municipio. Teniendo como resultado más de 28 obras de edificación en las instituciones educativas del municipio, y beneficiando de esta manera a más de 7 mil 978 alumnos. Es así como el gobierno del alcalde Sergio Guzmán Ricardes reafirma su compromiso con la educación, generando más y mejores espacios para que tus hijos reciban la educación que merecen. Gobierno Municipal 2018-2021 Juntos Haciendo Historia Ya estamos de regreso en su programa Es Tu Municipio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias también a las personas que nos están mandando mensajes y saludos a través de las redes sociales. Estamos muy pendientes de ellos y por supuesto en un ratito más les contestaremos porque tienen dudas sobre los proyectos, sobre cómo pueden participar, sobre los productos y claro que sí aprovechando que nos están acompañando los alcaldes, les vamos a hacer llegar todas estas dudas para que bueno ya les puedan dar seguimiento. Y precisamente después de ver esta cápsula de obras educativas de agua dulce, está con nosotros el alcalde Sergio Guzmán Ricardes, que le agradezco infinitamente que nos esté acompañando. También resultó galardonado con este proyecto Juntos por la Educación en la categoría Educación, Empleo y Desarrollo Económico 2019. Así es, muchas gracias por recibirnos en esta televisora. Saludos al auditorio de TV Más, como siempre con mucho gusto y cariño estar aquí. Platíquenos alcalde, precisamente acabamos de ver esta cápsula de obras educativas. El proyecto se centró básicamente en educación. Por supuesto, en educación. Los gobiernos nos regimos bajo cinco rubros importantes, seguridad, salud, educación y obras, por supuesto. Pero después de seguridad, después de salud, también es un rubro fundamental poder apuntalar la educación desde el gobierno. Entonces, a nosotros se nos dio la oportunidad, estaban las condiciones, porque había un poco de abandono en el campo de la educación y nos dispusimos a trabajar, a reforzar la educación como tal, desde preescolar hasta educación media. Pero no solo lo hicimos, porque es un programa, es un todo integral. No solo se trató del programa como tal, juntos por la educación, no solo incluyó útiles escolares, uniformes y calzado, que por primera vez se dieron en nuestro municipio. A los niños les dieron zapatos. Así es. Entonces, el programa como tal fue calzado, útiles escolares y uniformes. No solo eso, sino además incluimos el todo, que fue la infraestructura educativa, que estaba bastante abandonado. Entonces, nosotros vimos esa área de oportunidad e hicimos un programa, un todo para poder abordar el rubro de la educación desde su raíz y con ello poder atender a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, porque esto es importantísimo. Si queremos una mejor sociedad, tenemos que apostarle a la educación. Un pueblo educado logra muchas cosas. Entonces, la oportunidad de continuar estudiando y hacerlo en condiciones, en buenas condiciones, es fundamental para nuestro gobierno. ¿Cuántos alumnos se vieron beneficiados con este proyecto, alcalde? Bien, aproximadamente 4 mil alumnos beneficiados. En el programa de la entrega de apoyos, la comunidad estudiantil en general con obras de infraestructura, pues son muchísimo más. Entonces, todos los sectores, todos los niveles en educación en nuestro municipio han sido beneficiados. Incluso las comunidades rurales que estaban muy abandonadas, pues también se vieron beneficiadas con este programa. Tan solo 2018, 2019, estuvimos inaugurando un aula por mes, en el caso de la infraestructura. Pero además, domos, remodelaciones, rehabilitaciones y espacios nuevos. Sí, estaba viendo también aulas, domos, comedores, mantenimiento, pintura y barda. Así es. Todo lo que es infraestructura educativa, es importante poderlo atender, apuntalar, porque de ello depende la estancia de nuestros niños, de nuestros jóvenes en la escuela. O sea, ¿cómo vamos a pretender que algún niño, algún joven, quiera ir a la escuela lleno de alegría y poder aprender cuando no tenía aulas en las cuales tomar sus clases? Las condiciones meteorológicas en nuestro sur de Veracruz son bastante fuertes, tanto las lluvias como el sol, el calor. Muy extremos. Es muy extremo. Entonces, pensando en esa situación y atendiendo el rezago educativo, bueno, pues le entramos con todo a este tema de la educación. Alcalde, y bueno, un tema sumamente importante, al igual que el tema que platicábamos hace un ratito con la alcaldesa Eshuatlán del Café del Mercadito, la educación es también un tema primordial, pero dentro de todos los demás proyectos que estaban participando de los demás municipios, usted dice, yo siento que vamos a ganar. Bueno, se lo debemos desde luego a un gran equipo de trabajo que tiene la visión, la fuerza, el ánimo de trabajar todos los días por los proyectos que les encargamos. Y el proyecto de educación, el rubro educación, más allá de ser una bandera, es un tema que de manera muy sincera, muy honesta, teníamos que atender. Debo de reconocerlo y lo digo aquí, el sur de Veracruz en los últimos tiempos se caracterizó por tener bastante violencia. Nosotros no queremos eso, no le apostamos a ese tipo de fenómenos tan desastrosos para la humanidad. Por lo tanto, debíamos de apostarle al deporte, a la salud, por supuesto, y a la educación. Empezar a educar a nuestros niños en tiempo y forma, bueno, pues nos va a dar como resultado que en un tiempo no muy lejano tengamos una mejor sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro propósito. ¿Qué viene ahora, alcalde? ¿Cuáles son los siguientes proyectos que se estarán trabajando? Bueno, tenemos algunos proyectos bien importantes. Ya avanzamos con el tema de seguridad, de salud, de educación y pues traemos allí algunos temas muy, muy interesantes ya para cerrar el próximo 2021. Ya regresaré seguramente a TV Más a platicarles de este proyecto que me encanta. Estamos allí con todo el equipo gestionando este asunto. ¿Y cuál ha sido la respuesta precisamente? Porque como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones, alcaldesa, alcalde, es un trabajo en equipo. A lo mejor dice, yo tengo toda la buena intención, me presiento que este puede ser un muy buen proyecto, pero ¿es un trabajo en equipo? Por supuesto, por supuesto. No depende solamente del alcalde. Nosotros somos quienes damos la cara y salimos a agradecer o a explicar ciertas situaciones. Pero detrás de nosotros, por supuesto, que hay un gran equipo de trabajo. En mi caso, pues, tengo un equipo comprometido que de verdad nos ha dado respuesta. Y quiero decir, reconocer acá públicamente, si me lo permite, que tenemos en nuestra administración uno de los equipos más jóvenes, que al menos en el sur de Veracruz, es el equipo más joven, pero bien comprometido, muy trabajador y con ánimos de resultados. Le enviamos también un saludo a todos esos jóvenes que se suman, que también dejan su casa por ver un buen desarrollo, un buen trabajo dentro de su municipio. Y que lo hacen con muchísimo gusto. También a todas las mujeres artesanas, como les decía hace un momento a la alcaldesa, a todas las que preparan esos ricos platillos, que hacen que nos identifiquen y que nos visiten de otros lados, precisamente por la gastronomía veracruzana. Yo siempre lo he dicho, puede ir a cualquier otro lado, pero gastronomía veracruzana solamente. Fabulosa, única, única en el mundo. Esa es la alcaldesa. Única en el mundo. Y bueno, alcalde, pues, seguramente, dentro de estos proyectos que nos comenta de otros rubros, como es la seguridad, como es el empleo, bueno, pues, también habrá que pensar en el próximo, la próxima propuesta de Galardón. Así es. Vamos a seguir trabajando, por supuesto, insisto, con el equipo de trabajo. Vamos por nuevas metas, por nuevos beneficios para nuestro municipio. Esto es lo que nos mueve en el día a día. Lograr beneficios para nuestra gente, para nuestro municipio, sin distinción de colores, tamaños, nada. Nosotros lo hacemos de manera muy abierta, porque finalmente todos formamos y somos parte de ese enorme y bonito municipio que se encuentra en el sur de Veracruz, y al cual me da muchísimo gusto representarlos. Y bueno, también sirve para que las personas que nos ven en otros municipios sepan que ya se están preparando, ya no se había dicho la alcaldesa que se estaba trabajando, pero bueno, ya nos dijo también el alcalde que también se están trabajando, se están preparando precisamente para participar en estos compromisos. Forman parte de los compromisos con la ciudadanía y que básicamente es el compartirlo con los otros alcaldes, poder llegar también a estrategias de competencia sana para poder impulsar a los productores, a los artesanos, a los comerciantes de nuestros municipios. Por supuesto, nosotros estamos muy claros que si hacemos bien las cosas, que si innovamos en alguna práctica de gobierno, no solo lo hacemos para nuestro municipio, también lo hacemos para Veracruz, para este Veracruz que tanto nos llena de orgullo y por supuesto para el país. Entonces, eso nos mueve mucho y nos da mucha alegría, nos levantamos desde muy temprano para estar todos los días trabajando en lo que pretendemos lograr. Siempre buscando innovar a la alcaldesa. Así es. Y compartir con los demás municipios que se repliquen las prácticas. Así es, por supuesto. A lo mejor dicen, a mí me parece que también el municipio pueda aplicar el mercadito. Así es, así es. Eso estoy escuchando con la atención. Hay que visitar Iguatlán para irle a ver la idea fundamental. Claro que sí. Eso se trata de compartir sanar. Hasta un hermanamiento hacemos. Por supuesto, con mucho gusto. Pues ya surgió de aquí un hermanamiento entre Iguatlán y Aguadulce y que seguramente, bueno, pues, todas las personas que nos ven allá en su casa, en sus trabajos, bueno, ven a bien estos intercambios, ¿no? Ven a bien estos proyectos y están en espera, por supuesto, de que se generen más oportunidades para cada uno de los puebladores. Vamos a ver a continuación otra cápsula que es precisamente de las escuelas de Aguadulce. Muchas gracias. En el gobierno municipal que preside el alcalde, Sergio Guzmán Ricardes, estamos convencidos que la educación es la base principal de la sociedad y un factor fundamental para combatir la delincuencia. Por tal motivo, desde el primer día de administración, se ha trabajado incansablemente para que los jóvenes del municipio, en condiciones vulnerables, tengan las mismas oportunidades de estudio. El 10 de septiembre del 2018, el municipio de Guzmán Ricardes inauguró ante miles de estudiantes el programa Juntos por la Educación, contando con la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, así como Senyacen Escobar García, secretario de Educación. El programa Juntos por la Educación es un programa integral único en todo el estado de Veracruz, que nace con la principal finalidad de incentivar a los jóvenes de escasos recursos de la zona rural y urbana a seguir estudiando a través de diversos apoyos, generando de tal forma una disminución en los índices de deserción escolar. Como parte del programa, se han atendido las necesidades de las escuelas con una fuerte inversión en infraestructura educativa. Se logró de forma histórica en el municipio la construcción de un aula por mes, tomos, bardas perimetrales, equipos de cómputo y rehabilitaciones de espacios educativos. Además, se han entregado de manera directa miles de uniformes, útiles escolares, calzado y becas, las cuales son aportadas por funcionarios municipales a los estudiantes. La administración municipal a cargo del alcalde Sergio Guzmán Ricardes ha puesto en marcha una serie de acciones dirigidas a fortalecer la educación en los diferentes niveles educativos de Aguadulce, impulsando la educación como principal eje rector en el gobierno municipal e invirtiendo cada día mayores recursos para generar mejores ciudadanos. Gobierno municipal 2018-2021 Juntos Haciendo Historia ¿Qué bonito es el poder compartir a través de la magia de la televisión el trabajo que se está generando en los diferentes municipios, buscando siempre el que nuestra gente se sienta considerada, que tenga un espacio donde ellos puedan dar a conocer precisamente todo, todo lo que son capaces de generar, lo que son capaces de crear, lo que los ha mantenido a familias completas por muchos años con la elaboración del pan, con la elaboración de los tamalitos, con la venta del huevo y que, bueno, es muy importante para que todos, todos, todos se enteren y podamos también participar de esos proyectos porque de nada va a servir el esfuerzo que hacen nuestros alcaldes si la gente no participamos de ellos. Así es, definitivamente tenemos que hacerlo con la ciudadanía, finalmente, no solo nos debemos a ellos, sino ellos tienen la obligación de participar. El problema de los anteriores gobiernos ha sido los que lo han dejado todo al gobierno, hoy no, hoy la participación es importante, la participación de todos y cada uno de los ciudadanos en pro y beneficio de nuestros municipios. Así es, y bueno, yo creo que la participación ciudadana en todos los rubros de las administraciones municipales es muy importante, pero en proyectos como este, cuando ves la participación entusiasta, motivados y que están generando y moviendo la economía local, pues da mucha satisfacción el ser parte de eso. Y más a ellos, más a ellos porque es un pueblo que se ve contento, que participa y que busca la manera también de mover, mover toda esa economía, de decirle a sus familiares, a sus amigos, vengan, visítanos, estamos haciendo esto, conozcan y que al final de cuentas eso es lo que hace que se siga moviendo en todo el territorio veracruzano. Por supuesto, el dinamismo, la participación, la alegría con la que lo hace el veracruzano, pues es única, sin duda, esto es y además fundamental. ¿Por qué debemos visitar a Bogotá? Ya le pregunté hace un ratito a la alcaldesa cómo llegar, pero ¿por qué debemos visitar a Bogotá? De verdad, nuestro municipio se encuentra al sur, es el primer municipio de sur a norte donde empieza el orgullo veracruzano. Primero, tenemos playas, tenemos río, tenemos gastronomía, pero lo más importante, tenemos a nuestra gente alegre, hospitalaria y que le da gusto recibir visitas y visitantes a nuestra gente. Si algo la caracteriza es precisamente la alegría, la fiesta, la pachanga, pero también la hospitalidad. que siempre han dicho que a todos los veracruzanos nos gusta que nos visiten, siempre decimos venga, visita, hasta cuando van les ofrecemos de comer, ¿verdad? Así es, en las casas más humildes siempre reciben con muchísimo gusto a todos los visitantes y también en Isuatlán el café, siempre los esperan con un café. Claro que sí, el café, el café es básico en Isuatlán. Así es, y quiero terminar la promoción del mercadito también mencionando que tenemos huertos, ahorita está muy en boga y regresando como decía a situaciones de años pasados, los huertos para el hogar y ahí venden ya el paquete de huertos igual de plantas medicinales o de hortalizas y de verdad han sido muy prácticas, muy bien y te dan ahí como que el manual de cómo cuidarlos porque cada planta tiene lo suyo y también tenemos cosas peculiares que solamente en Isuatlán podemos tener como tenemos pan amantecado, la resobada, tenemos el tamal de hoja de macuilillo que es único porque es una hoja que ahí la traemos es así como peludita pero el tamal sale muy rico puede ser solo la masa así la masa y de verdad está ahí para acompañar el mole o con frijolitos está muy rico entonces son cosas que pues no hay en cualquier lugar y que puedan encontrar de verdad el pan también es muy rico que para ofrecer en el mercadito y para las personas que quieren conseguir a lo mejor alguno de estos huertos tienen que ir directamente a Isuatlán pues pues podríamos ver aquí pues ya tenemos ahora muy pronto que lancemos el mercadito virtual y yo creo que también eso es ahí es es parte de un grupo de mujeres entusiastas que se llaman Mujeres Floreciendo que incluso ellas dan cursos de medicina natural tienen tienen un es un este es un proyecto aparte de ellas que que trabajan los fines de semana los sábados se reúnen y hacen sus sus este medicinas naturales sus niños tienen un grupo que se llama Jóvenes Pro que hacen con productos de café hacen dulce hacen hacen muchísimas cosas que también se venden en el mercadito hacen salsa de nuez de macadamia y es un trabajo muy muy lindo porque los 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 hombres tienen el el una marca de café que se llama Ocosaca el grupo de las mujeres floreciendo es medicina natural tienen ahí ellas son las que venden las plantas y los niños venden dulces salsas salsa macha salsa todos en la familia hacen hacen artesanía y bueno pues incluso tienen sus redes sociales se llama mujeres floreciendo yo siempre me he sentido muy orgullosa de ellas tienen tienen su su libro de medicina natural y también tenemos otros grupos de mujeres también tenemos el grupo de flor de isote que es otro grupo que tiene también su libro con la gastronomía pero el libro es peculiar porque está la receta y la historia de la receta o sea digamos de la familia o de la mamá de la abuelita que hizo esa receta y por qué no entonces pues vayan a Isguetland del café no se van a arrepentir ya tendrá que surgir el proyecto de agua dulce con café así es así es seguramente va a resultar muy bueno con mucho gusto claro claro que sí claro con mucho gusto solamente agradecerle infinitamente abrirle las puertas de su programa agua dulce queridos paisanos ella nos abrió las puertas en televisión y desde entonces agua dulce no volvió a ser el mismo somos mejores nos conoce mucha gente el estado 212 municipios y parte de otras regiones de otros estados quiero agradecer mucho ese espacio que ustedes nos brindan y pues por supuesto reiterarnos a sus órdenes visiten agua dulce también por supuesto que son bienvenidos también que visiten Isguetland del café así es están todas y todos invitados agua dulce y Isguetland del café muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche por compartirnos estos proyectos muchísimas gracias un saludo y reconocimiento a toda la gente que participa y que sigue participando por supuesto y muchísimas gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos en una emisión más de su programa es tu municipio quédese en la programación de radio televisión de Veracruz muy buenas noches saludos gracias 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 por ver el video.